Caracoles, seguidillas, fandango cartagenera Las coplas de mi Sevilla que corren España entera Barrio de San Bernardo, puerta a la carne Te recuerdo llorando todas las tardes Y en un suspiro, cuerpo y alma te entrego Yo no te olvido, campanario y veleí de Andalucía No podrán igualar de Sevilla mía Mi casita tan blanca con una perla No me quiero morir sin volver a verla Ay, jardines de Murillo, ay, la puerta de Jerez Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Puerto Osario, Macarena, Triana, Calle La Sierpe Mujeres de Tez Morena, que dan la vida y la muerte Calle de las Lumbreras, Vila del Pato Manumbrio de Verbena junto a tu patio Con este canto, por vida yo quisiera Pene quebranto, campanario y veleí de Andalucía No podrán igualar de Sevilla mía Mi casita tan blanca con una perla No me quiero morir sin volver a verla Ay, jardines de Murillo, ay, la puerta de Jerez Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, jardines de Murillo, ay, la puerta de Jerez Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Ay, mi barrio de Santana, como tan lloro al amanecer Gracias.